Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Pues vamos a continuar con nuestra serie de explicaciones sobre varios proyectos que estamos integrando de momento a nuestra lista. Yo creo que esta lista va a continuar creciendo y esta lista va a continuar con esta serie de explicaciones, pero el día de hoy le toca al proyecto Phantom. Vamos a hablar un poco del movimiento del precio. Es un proyecto ya que salió desde el 2018, así que tiene mucho movimiento, pero vamos a ver un poco solo de lo que ha pasado últimamente. Bueno, el punto máximo histórico fue en el bull pasado con 3.5 dólares. De momento bajó en este bear market hasta 16 centavos, pero no fue hace un par de semanas en donde muchas altcoins dieron su bajada más fuerte. En ese momento llegó hasta 20 centavos, 21 centavos, pero ya había llegado hasta 16 en noviembre. Ahorita vamos a explicar por qué llegó entre noviembre y diciembre a 16 y luego de ahí subió hasta 66 centavos. Tuvo una bajada desde 41 centavos hasta 16, tuvo una bajada de un 60 por ciento el diciembre pasado. Le afectó mucho lo de FTX, pero también hubo algo que le afectó bastante. Ahorita vamos a hablar de eso. Es parte de lo que he estado investigando. Pero en sí, vámonos al proyecto. El proyecto es, ¿qué es Phantom? Es una capa 1, no es blockchain. Usa una tecnología que se llama DAG y en un momento la voy a explicar más a fondo. Es una, a su misma vez es un proyecto muy interesante que a pesar que no es blockchain, tiene compatibilidad 100 por ciento con Ethereum. Por eso lo tenemos en Metamask. Tengo un tutorial en el cual voy a dejar también links de eso, pero lo pueden agregar a Phantom Opera. Aquí está. Lo pueden agregar a Metamask y a su misma vez tiene proyectos muy interesantes en DeFi, muy parecidos si estuviéramos operando en Ethereum o en Binance Chain, ya que usa esta tecnología que la hace compatible con todo lo que viene siendo los contratos inteligentes de Ethereum. Bueno, el fundador fue el doctor Ann Byung-Ik y Michael Kong. En el 2022 el doctor Ann Byung-Ik, no sé si lo pronuncié bien, pero en el 2022 se salió, mas no hubo gran auge a pesar que uno de los fundadores se salía. Y parte del por qué se salió es porque esta red o este proyecto nació ya en una fundación. No hubo compañía Phantom y después Fundación Phantom. Todo empezó en una fundación que está en Singapur. Tuvo tres rounds de inversión para Bici Capitals, para inversionistas con capital. Juntó 70 millones de dólares y todo eso se reportó bajo una fundación sin libre o libre de lucro en Singapur. Y con todo lo que está pasando de regulaciones, de reglas, de todo eso, el fundador decidió salirse, mas no hubo tanto auge porque en sí el proyecto empezó a enfocarse mucho en DeFi. A su misma vez, André Conch, un especialista en DeFi, se unió al grupo o se unió al proyecto Phantom y empezó a traer muchos proyectos DeFi. Ahora, André Conch es el creador de Yarn DeFi o DeFi Yarn. Es una plataforma que tuvo mucho éxito en Ethereum y en el momento en el que empezó ya a enfocarse en DeFi en sí, en la red Phantom, muchos proyectos como Sushi se movieron, como Curve y también muchos proyectos como Spooky Swap, como... Ahorita vamos a hablar de todos, pero muchos proyectos empezaron a crear en Phantom. En sí se empezó a poner en la categoría de una red que se enfocaba a DeFi o solamente en DeFi y cuando todo lo que venía siendo el farming o el farmeo tuvo una explosión, la red creció bastante. Ahora, regresando a lo de los rounds semilla, tuvo 70 en 3 rounds con 3 inversionistas, uno de esos es Hyper Capital, pero en el ICO tuvo 39 millones. Fue en el 2018 el ICO, como lo comenté, juntó más de 100 millones de dólares entre los rounds y el ICO. No es una de esas redes que, como he comentado en otros videos, de esas redes que tienen cientos y cientos de millones de dólares o hasta billones de dólares, la fundación para invertir, pero sí empezó a tener mucha atracción y de ahí empezó realmente a tener mucha aceptación. Se creó en el momento en el que Andre Conch empezó a jalar o a hacer que la comunidad se enfocara en DeFi y que todos esos proyectos empezaran a moverse de Ethereum, de Binance Exchange, de otras redes más grandes a Phantom. Fue cuando realmente la red empezó a crecer y es aquí en el movimiento de precio cuando vemos que 16 centavos subió hasta 3 dólares. Ahora, del mismo Andre, aquí en el 2022, en agosto, fue cuando él le dijo adiós al proyecto. Según esto, no hubo muchas declaraciones de qué fue lo que pasó, por eso tuvo un 60% de declive. No hubo muchas declaraciones, no hubo muchas declaraciones, no encontré nada, pero después vemos que en diciembre subió de 16 centavos a 60 centavos. Tuvo un 200% de crecimiento, porque fue cuando Andre, el mismo que creó todos esos proyectos, que fue uno de los prácticamente principales, de las principales voces de Phantom, regresó en diciembre de 2023 y tuvo toda esta atracción nuevamente. Tuvo un 250% de crecimiento, 260 casi, ¿ok? Hoy en día está Andre de regreso y él sigue en lo mismo, enfocado en DeFi, el mismo en diciembre, 26 de diciembre fue cuando regresó y él mismo dijo que se iba a enfocar a seguir en lo mismo, en DeFi y que las aplicaciones que estaban vigentes crecieran y propusieran más. Pero a su misma vez, ya que había llegado a un punto tan bajo, el fundador, Michael Kong, ya que se había salido solo el doctorán, Michael Kong, que es el presidente o el CEO, dijo que quería enfocarse no solo en DeFi, pero en otras cosas más también. No ha habido nada, no ha habido nada fuera de lo de DeFi que tenga tracción en Phantom, pero ahorita también tocamos en lo de riesgos, que es lo que ha pasado. Ahora vamos a hablar un poco de la tecnología que corre en Phantom. Es una tecnología que se llama DAG, lo más parecido que hay, no es blockchain, es una tecnología más rápida ya que los bloques no se tienen que compartir completos entre todos los nodos, es prácticamente solo parte de... Lo más parecido es Jadera o HBAR y IOTA, IOTA sigue aquí, o ya se fue, IOTA aquí en el 81, se ha convertido prácticamente en una red fantasma. Pero bueno, esos usan la misma tecnología, pero a su misma vez, como han tenido unos desarrolladores prácticamente o un equipo de desarrolladores de punta, al parecer tienen más de 40, que son bastantes para un grupo tan pequeño o una organización tan pequeña, tienen más de 40 y aquí se puede ver, son 5 ejecutivos, pero más de 40 desarrolladores. No recuerdo dónde está, pero bueno, hicieron eso posible, la compatibilidad entre Ethereum y el mismo Phantom, aunque no sea blockchain. Ahora, el mismo DAG tiene sus problemas, es más rápido porque no se pasa en toda la información, pero tiene que estar hasta cierto punto por la misma naturaleza de la tecnología. Tiene que estar centralizado, como pueden ver aquí de validadores, hoy en día, en el FTM Scan, tienen 60 validadores. No pueden tener más de 100 o no están preparados de momento para tener más de 100 y a su misma vez, también una limitación es si alguien quiere ser validador, tiene que tener más de un millón de Phantom. El día de hoy, con el precio que está en 30 centavos, son aproximadamente 300 mil dólares. ¿Ok? Si alguien tiene un validador, es aproximadamente 6.5% anual, pero si llega a haber algún problema, si alguien quiere hacer trampa con las validaciones o si prácticamente quieren hacer validaciones falsas, le quitan 100% de lo que tenga el validador, el problema es o lo riesgoso es de que si alguien no tiene sus, los, un millón de Phantom para validar, pero si los delega, el stake as you go, se los puede delegar a un validador y le dan casi 1.5% en el momento en el que el validador, si llega a hacer algún truco o llega a hacer algo malo y lo reportan, le quitan todo hasta los tokens de los terceros que hayan llegado a delegar para que tenga ese millón o para que tenga más. Así que lo considero eso bastante riesgoso de momento, pero es lo que es como se maneja la red. A su misma vez eso lo hace más segura, ya que ninguno va a tratar de hacer validaciones falsas, le quitan el 100% de lo que haya. Ahora, Phantom cuando empezó querían llegar a 300,000 transacciones por segundo, pero se enfocaron en el EBM, Ethereum Virtual Machine, es lo que lo hace compatible con Metamask y hace que prácticamente cuando uno esté operando se parezca tanto a Ethereum o a Binance Chain. Pero al hacer eso, la red solo tiene 4,500 transacciones por segundo, sigue siendo bastante bien. La mayor parte de las redes andan por 4,000, 5,000, las de alta velocidad, pero para llegar a 300,000, tienen que alejarse de ese EBM y tienen que empezar a usar el Phantom Virtual Machine. El Phantom Virtual Machine lo atrasaron y salió apenas hace un mes, perdón, hace tres meses, en marzo de este año. Aparte de eso, tienen que empezar a adaptar todas sus aplicaciones, todas sus aplicaciones DeFi, que ya que la mayoría son DeFi o digamos un 90, 95% para que usen el FPM o Phantom Virtual Machine. Se supone que no va a ser nada difícil y va a ser transparente, pero todavía no se han anunciado cuándo o cómo lo van a hacer. Ahora, vámonos un poco, no quiero hacer estos videos extremadamente largos, pero vámonos un poco a lo que no me gusta, ya que es una red, pues como comenté, bastante rápida, bastante segura, un poco centralizada, pero están viendo cómo van a ir agregando más. Lo que no me gusta de Phantom es que se enfocó mucho en DeFi y a la misma vez que se ha enfocado tanto en DeFi, ahora que bajó tanto cuando se salió Andre o cuando con este anuncio que se salió, luego que regresaba, empezó mucha drama y mucha gente se salió y ya no regresó. Como pueden ver, no está entre las primeras redes. Está ahora, contigo que es una red que se enfoca más que nada en DeFi, este número 15 con menos de 200 millones de dólares en DeFi. Ahora, todas estas aplicaciones, como comenté, SpookySwap, voy a dejar el tutorial, creo que el tutorial está en SpookySwap, en Beethoven, en el mismo Yarn, se movió Yarn, Tarot, también tengo una en Tarot, SpiritSwap. Era una red que tenía muchísima atracción y aceptación, pero de momento yo no he escuchado nada, como que se apagaron todos estos proyectos por lo mismo que se apagó DeFi y si DeFi no regresa el bull que entra con la potencia que llegó a tener hace un año o dos años, probablemente no vaya a llegar nuevamente a 3 dólares con 50 centavos. Eso estamos por verlo, a ver qué pasa y a ver si proponen nuevas cosas. André está concentrado en DeFi, pero el mismo CEO, dijo Michael Cohen, dijo que él quería empezar a promover y enfocarse en algo que no fuera DeFi. Vamos a ver si lo logran o no lo logran. De momento tienen como incentivo pagarle a los desarrolladores parte del gas que se esté generando en sus propias aplicaciones, a ver si eso hace que otro tipo de aplicaciones empiece a vivir y agarrar tracción en Phantom. También de las cosas que no me han gustado es que tiene un supply muy, muy bajo. Vean, bueno, son 3 billones, 3.1 billón y tiene 3.1 billón y está en 2.8. Prácticamente le quedan 400. Después de eso, todavía no sacan un plan de cómo le van a pagar a los validadores para que sigan operando. Y tienen un plan para empezar a incrementar más validadores conforme vayan acercándose más al Phantom Virtual Machine y se vayan moviendo del Ethereum Virtual Machine. Así que se supone que a finales de este año se va a llegar al maximum supply, a la distribución máxima de 3.1 billones y todavía no han anunciado qué es lo que van a hacer. Van a, una de dos, o cobrar más gas para poderle pagar a los validadores, eso le va a afectar a la red o van a incrementar la circulación. Y eso también va a afectar a los que estamos invirtiendo. Las dos van a afectar. Una va a ser que se operar sea más caro y otra va a ser que se cause inflación en el proyecto. Vamos a ver cuál de las dos. Yo no veo ninguna otra manera, pero la otra va a ser de que le bajen, le paguen menos a los validadores, pero va a haber menos interés por parte de los validadores o de los delegadores. Y de momento solo hay 61. Mientras menos haya, va a estar más centralizado. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Lo considero como riesgo. Y la última, o el último punto, es que realmente yo no he escuchado nada de Phantom últimamente. Sí escuché muchísimo en el Bull, pero de momento yo no he escuchado nada. Esa atracción, esa comunidad, esa subida que tuvimos aquí, todo por los pools y todo el interés que estaba pagando, todo eso se fue y no ha habido ninguna propuesta o nada nuevo que traiga a toda esa comunidad que en su momento fue una fiebre. Si llegan a hacer eso, yo creo que sí va a inclusive a pasar los tres dólares, pero si no, yo creo que esta red probablemente se convierte en una red fantasma. Fueron los riesgos que vi. Más a su misma vez, yo con la tecnología que están implementando, con el equipo que tienen y con todo lo que se ha concentrado en proyectos, yo creo que tiene lo suficiente para estar entre las top 10, los proyectos top 10. Vamos a ver si pasa eso el siguiente Bull. Bueno, rápido, vámonos a ver el precio de entrada. Yo lo veo que llega quizá a 10 centavos. Vamos a ver si llega a 10 centavos, vendría siendo mi precio de entrada. Mi otro precio de entrada, si Bitcoin llega entre 35 y 40 mil, vendría siendo en 65 centavos. Mi precio de salida va a ser en 3 dólares, porque como comenté, realmente no he escuchado. Yo creo que mi salida vendría siendo algo por aquí. 3 dólares, 2.90. Probablemente llegue y lo pase, pero ya lo iremos viendo cómo empieza a avanzar el proyecto o la red en sí. Si volvemos a tener esa atracción en DeFi, yo creo que va a pasar. Yo creo que llega inclusive en lugar de 3.5, va a llegar arriba de 10, pero vamos viendo cómo se desarrolla cuando llegue el Bull. Mi otro punto de salida vendría siendo cuando llegue Bitcoin a 140 mil. Cualquiera de las dos cosas que pase primero, 3 dólares o 140 mil. La inflación realmente es baja. Pensé que era media cuando hice este, pero es baja. El riesgo es alto. Como comenté, es una red que no hemos escuchado nada últimamente. Sí ha tenido mucha atracción y sí tiene una comunidad bastante grande de momento, pero no se han escuchado nuevas propuestas, no se han escuchado nada nuevo. Al contrario, como mostré aquí, DeFi, que es lo principal, ha bajado bastante. Estábamos en su punto máximo había casi 8 billones de dólares y ahorita tiene menos de 200 millones de dólares. Se puede ver que realmente esa atracción se fue. Bueno, eso vendría siendo todo. Bueno, para cerrar es lo de siempre. Yo sí, si llego a entrar, voy a entrar de uno a dos años. Eso vendría siendo todo. Mañana continuamos con otro video. Le toca a Sui y después a Kusama. Vienen esos videos. Más, recuerden, esto no es para que entre, es un solo un video con fines de educación, fines de información. Si a alguien le interesa este proyecto, por favor, vaya a la página de internet, entre a la comunidad, haga preguntas, infórmese y tomen sus propias decisiones. ¿Ok? Nos vemos y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye. Tres. 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 Tres.